Es un contrecuer, yo no sé... ¿Pero sientes algo cuando besas a Inmovator? ¿Tienes algo cuando te abrazas y me vas a...? Sí. Sí. ¿Qué es lo que te razonas? ¿Qué sientes? Ah, de bonheur. ¿Alegría? No sé, como cuando besas a alguien que amas. Siempre digo, el amor es el amor. No es muy diferente.